2 al menos, 1 batido y tengo los otros 2 conmigo 3 batido 1 y a 1 nada más y otra vez 2 2 2 2 2 2 ¿Qué pasa Rives? Pasa Pasa ¿Estás en directo? No 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 cae Naiden Acaban de entrar aquí Acaban de dropear Acaban de pegarle al frente tuyo Sí, sí, el tío le ha tirado abajo Supongo que estarán subiendo tirolimo Sí, uno ya está en la puerta Rives Ha batido 1 con el ataque ¿Sube tirolima 1? Sí, ya estoy subiendo tirolima Sí, la verdad estoy mirando Bueno Bueno GG Leo, tienes para comprar un... Sí, sí Ahí está cuidado, porque ahí sí que... No puede haber gente así como... Había bandera Vale, tengo... 2... 3... ¿Qué pasa? Vale Vale, yo voy a ir por aquí Pero todos están en el techo El target de bautista está subiendo, vamos a hacerlo Ahí queda uno Ahí queda uno Ahí queda uno Bueno, eso es lo que quiero Bien hecho Voy a tomar la rueda Voy a tomar la rueda El objetivo es eliminar el target de bautista El objetivo es eliminar el objetivo Debo ir a la rueda Debo ir a la rueda Debo ir a la rueda Estaban todos subiendo la escalera Ahí están Vale, vale Se metió a la rueda Dos al menos Uno batido Tengo... Tengo... Tengo los otros dos conmigo 3, patió uno Quedado uno nada más Tiene otra vez Tiene otra vez Ahí está Los marca arriba En la casa Uy, es una bala, tío En la segunda casa Aquí hay el de la segunda casa Aquí hay el de la segunda casa Aquí hay el de la... No Aquí hay el vonty Ahí trae gente, soy 4 Como 3 3 Tiene otra vez Vale Está abajo, este está abajo Están todos arriba, bro Te lo haces, Ledo, el otro Hay dos tumbados Dos vías se metió por esta hora Me saltó un coche ahora Esa es la idea, jugar con bonte Voy a poner un bonte Vale, tengo una aquí, corre Tengo mucha lucha ahí, ¿verdad? Sí, 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 venían por el coche Pero sí, no, no, no Está volando, otro va hacia ti, pero yo No, se tiró El tren está petado, ya, ese se tiró No, 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 no No entiendo lo que acaba de pasar Uno solo, aquí arriba ¿Arriba no no? Sí, ese por ahí No, 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 no ¿Por serio? ¿Dónde hay armitas? ¿Quién queda a la izquierda? uno que esta en la casa creo se acaba de meter no esta soma ah tío otra vez otro o no un tiro un tiro estos tampoco tenían armas la grande raevin entro lo mataron escucho los pasos abajo arriba es un tiro sube 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 me revivio tu cubre pero cuando me ves el ultimo toque no una bala se quedo asistencia me lo mataron vale ah fue el lector no 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 va parared es agosto han n Partido externo, tío, hay que ser retrasado, macho Te mete una chavo pa' saltar al tío Pero va de parte externa Bueno, para poner buena partida Sí, claro, mira, el gulag que me cae free se parte las piernas Este se parte las piernas